Bienvenidos a un video más de análisis por parte de Pepperstone. En esta ocasión le daremos un vistazo a profundidad a la operativa del peso chileno. En lo que respecta a la operativa del peso chileno, divisa de una de las economías más importantes de Latinoamérica, es justo mencionar que el peso chileno nos ha llevado en una verdadera montaña rusa en el 2023, donde la operativa del peso ha presentado giros un tanto inesperados y desafíos considerables. ¿Eres nuevo en el trading? Crea una cuenta demo y comienza el proceso de aprendizaje en los mercados. ¿Eres un trader experimentado? Recuerda que con Pepperstone ofrecemos excelentes condiciones operacionales. Abre tu cuenta ya con los enlaces disponibles en el apartado de la descripción. Como en toda montaña rusa y con su característico inicio bastante paulatino y moderado, sin considerables aceleraciones, giros o caídas precipitosas, el primer semestre en el peso se desarrolló de una manera relativamente tranquila, donde de hecho, dándole un vistazo al dólar peso, podemos observar que el par se pasó toda la primera mitad del 2023 en un proceso de consolidación que tomó forma de una formación triangular simétrica. El verdadero espectáculo, o deberíamos decir caídas y giros precipitosos, empezó en la segunda parte del 2023, donde en el arranque del tercer trimestre del 2023, el peso chileno empezó a registrar una considerable depreciación frente al dólar estadounidense. A modo de contexto, estos movimientos para el tercer trimestre del 2023 en el peso chileno ubicaron a la divisa chilena con el segundo peor comportamiento de la región de Latinoamérica, tan solo por detrás del peso argentino. Y bueno, definitivamente podríamos decir que se encuentra en otro campo de juego. En este proceso, y si tomamos a consideración los mínimos del segundo trimestre hasta los máximos registrados, ya arrancando el cuarto trimestre, el peso chileno llegó a perder más de 20% frente al dólar, dinámica donde la marca de los $950 pesos por dólar se perdió brevemente. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que contribuyó a este total descalabro para el peso chileno? La verdad es que podríamos decir que fue una mezcla de factores los cuales presentaron hasta en cierto punto una tormenta perfecta para la divisa chilena. A modo sencillo, la problemática fue así. Una economía bajo un ritmo desfavorable, aunado a un ciclo de flexibilización de política monetaria, el cual inició bastante agresivo. Un banco central de Chile reabasteciendo sus reservas y comprando dólares. Una economía en China a la cual se le veía la situación bastante sombría y echándole más tierra al asunto, unas expectativas en ese entonces bastante agresivas de que la Fed iba a tornar su política aún más restrictiva de lo que se había considerado previamente en ese entonces. Ligero problemita. Cuando hablamos de la economía de Chile, hay que recordar que, desde el último trimestre del 2022, la economía del país latinoamericano había estado registrando contracciones en la actividad económica. Por ende, la principal narrativa hasta todo el tercer trimestre era una, hasta en cierta manera, de recesión. Definitivamente algo no muy positivo para el flujo de capital. En lo que respecta a las tasas de interés, un factor crucial que ha respaldado las divisas de países emergentes bajo la noción de un carry trade atractivo, el Banco Central de Chile arrancó con todo su proceso de flexibilización tratando de apoyar un tanto a la economía en aprietos, donde en julio la entidad sorprendió a los analistas al realizar un recorte de tasas más agresivo de lo esperado, ya que se prevía que el Banco Central reduciría las tasas en un rango de 50 a 75 puntos base. Sin embargo, el Banco Central decidió reducir la tasa de interés en un punto porcentual, llevando la tasa de referencia a un nivel de 10.25%. Esta dinámica evidentemente disminuyó la atractividad del peso chileno en comparación con las monedas de otros países de la región que aún no habían relajado su política monetaria y mucho menos a ese ritmo. Hola traders, espero que se encuentren disfrutando de nuestro contenido. Si te ha gustado este material, por favor recuerda darle like. Si aún no lo has hecho, asegúrate también de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, siempre serás de los primeros en entrarte cuando publiquemos nuevos contenidos. Ya que andamos hablando del Banco Central de Chile, hay que recordar que justo por ahí del cierre del segundo trimestre y arranque del tercer trimestre, la entidad chilena se dispuso a reabastecer las reservas de dólares y a comprar billetes verdes en un programa el cual tenía la finalidad de adquirir 10 mil millones de dólares en un lapso de aproximadamente un año. Para aquellas personas no muy familiarizadas con esto, de modo sencillo, dado que la entidad se encuentra comprando dólares, esto representa un incremento de la demanda, lo cual, bajo el principio de oferta y demanda, esto eleva el precio del dólar, otro factor que jugó en contra del peso chileno. La fiesta no acaba aquí, ya que hay que recordar que, en ese mismo periodo, durante el tercer trimestre de 2023, bajo una narrativa de que la Fed iba a tener que ser más agresiva, el dólar se encontraba avanzando considerablemente, impulsado por rendimientos en los bonos estadounidenses no vistos en décadas. Para terminar con la lista, como recordamos, cerca de estos mismos periodos comenzó a agravarse el panorama económico en China, con terribles datos de exportación y dinámicas no positivas en el frente deflacionario. Ojo con no confundir esto con desinflacionario, dinámica la cual ha sido bien recibida en todos los demás países con problemas inflacionarios. Ligero problemita, ¿no? Afortunadamente, como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol, donde el cuarto trimestre del 2023 ha llegado para iluminar el panorama chileno. Básicamente, todos los problemas mencionados anteriormente y con fines simplistas han mejorado y le han dado una mejor cara al peso chileno. El programa de flexibilización implementado por el Banco Central de Chile, aunque sigue siendo uno de los más intensos en la región, ha experimentado una disminución en su nivel de agresividad en comparación con su punto de partida, donde en las dos reuniones más recientes, el Banco Central sorprendió a los mercados al llevar a cabo recortes menos pronunciados, reduciendo las tasas en 75 y 50 puntos base, respectivamente. Además, a finales de octubre, la entidad bancaria chilena canceló su programa de reabastecimiento de reservas. En cuanto a las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, estas han sufrido un cambio significativo, ya que ahora se anticipa que recortes sean los siguientes movimientos por parte de la Fed. Todos estos factores, junto con un mayor optimismo en la relación con China y una narrativa de aterrizaje suave para la economía estadounidense, han brindado recientemente apoyo al peso chileno. En cuanto al programa de reabastecimiento de reservas, tras haber adquirido tan solo 3.6 mil millones de dólares, el Banco Central de Chile decidió ponerle fin a este programa en lo que aparentó ser una entidad la cual estaba preocupada por la depreciación del peso chileno. En cuanto a las reducciones de tasas, tras el hachazo de 100 puntos base realizado por el Banco Central de Chile en julio, que llevó a la tasa de interés del 11.25 al 10.25%, las reuniones de agosto y octubre han sido menos contundentes en términos de recortes. En agosto, la entidad decidió reducir las tasas en 75 puntos base, a pesar de que en ese momento se esperaba un recorte de un punto porcentual. En octubre, la sorpresa fue un recorte de 50 puntos base, cuando las expectativas apuntaban a un recorte de 75 puntos base, dinámica la cual, hay que recordar, apoyó al peso chileno, dado que esto reduce de menor manera el carry trade para el peso chileno y vuelve a la divisa chilena más competitiva frente a sus contrapartes regionales. En Estados Unidos, a partir de noviembre, datos económicos con menores datos inflacionarios y otros los cuales comienzan a dar vistazos a una desaceleración económica, empezaron a fortalecer la narrativa de que la Fed había culminado ya con los incrementos de tasas y que se venían los recortes tan pronto como en la primera mitad del año que entra, factor el cual le ha retirado considerable atractivo al dólar y a su vez apoyado al peso chileno. Por el lado del principal socio comercial de Chile, China, la narrativa de prospectos económicos recientemente ha comenzado a mejorar, luego de una aparente mejora en las relaciones de China con el entorno global y renovados estímulos por parte del gobierno de China a su economía. Ya más recientemente, tras los últimos datos de crecimiento económico de Estados Unidos, los cuales han reforzado la narrativa del soft landing y que el crecimiento económico no se va a desquebrantar del todo, esto ha apoyado considerablemente al precio del cobre, quien, como sabemos, es una súper importante materia prima para la economía chilena, ya que ésta representa más de la mitad de sus exportaciones, factor el cual definitivamente le ha dado nueva vida a la divisa chilena. Como podemos observar, el precio del cobre tiene una muy elevada correlación con lo que corresponde a la operativa del peso chileno, situándose de momento en 0.66, donde en momentos ésta ha llegado a estar por encima de niveles de 0.90. Tras todo esto, hemos visto al peso chileno recuperar la marca de los 900 pesos por dólar y, más recientemente, tras la reciente operativa positiva del precio del cobre, acelerar su revalorización frente al dólar estadounidense. Con un entorno el cual pareciera estarse acomodando de mejor manera de cara al futuro para la divisa chilena, por consiguiente, todo parece indicar que el peso podría continuar su camino positivo frente al billete verde. Si TradingView es tu plataforma de trading preferida, recuerda que con Pepperstone puedes operar directamente desde TradingView. Esto es súper fácil y puedes solicitar tu operativa desde TradingView en tu área segura del cliente. A corto plazo, y como lo mencionamos ayer en el trade-off, una continuidad hacia los 845, donde se ubica el retroceso de Fibonacci de 23.60% de la corrección a partir de los máximos del 2022, es el primer nivel objetivo. A más largo plazo, y por verse durante el 2024, y si se ganan los 845, dada la estructura que se encuentra presentándose en el dólar peso chileno, la expectativa estaría en una continuidad a la baja más significativa en búsqueda, muy probablemente, de la directriz alcista proveniente de los mínimos del 2018 en las cercanías del nivel psicológico clave de 800 pesos por dólar. Con esto en mente, y a pesar del panorama positivo de cara al futuro para el peso chileno, puede que existan riesgos en un futuro, y esto es principalmente de la mano si la dinámica económica global ve una desaceleración más severa, por lo que hay que estar atentos y ágiles dependiendo de cómo vaya presentándose el futuro. Traders, espero que esta información les haya sido beneficio y les deseamos por parte de Pepperstone la mejor de las suertes en su trading.